Chicos bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo una configuración demasiado buena para que la apliquen en el GeForce Now y así puedan jugar lo más optimizado posible y además de esto pues puedan tener una fluidez en el GeForce Now un poco más aceptable por si tienen un internet más o menos malito, entonces este video es para ustedes y hoy les vengo a traer pues estas configuraciones que los van a ayudar a mantener ese GeForce Now a mantener ese Fortnite, si juegan Fortnite competitivo o algún otro juego entonces les va un poquito mal pues esta es la configuración que tienen que aplicar para que así sus juegos no les vayan tan con caídas de FPS o a veces se les ve un poco borroso, esto los va a ayudar bastante así que bueno primero vamos a ir al navegador y van a buscar Speed Test yo creo que ya muchos sabrán que es Speed Test y vamos a probar nuestra velocidad de internet le damos en inicio muy bien una vez que tengamos nuestra velocidad de internet en este caso pues nos vamos a fijar más que nada en la descarga yo tengo una velocidad de 3.23 MB y nos vamos a ir al GeForce Now y vamos a irnos a configuración, muy bien, aquí arriba a la izquierda no les digo que tienen que poner aquí en ubicación del servidor si quieren un video únicamente para esto pues háganmelo saber en los comentarios y yo les diré muy bien, ahora aquí en calidad de transmisión ok, vamos a bajar yo más que nada les recomiendo que la pongan en personalizada porque ahí vamos a explotar al máximo esta configuración que ya les voy a decir cuál es y a la vez les va a ir muy bien cuando vayan a jugar cualquier juego de GeForce Now ya sea Fortnite que usa internet igualmente para jugar o ya sea otro juego Offly Fine que no sé, modo historia como un Call of Duty o un Dark Souls ejemplo, ok muy bien, aquí primeramente velocidad máxima de bits ejemplo, si a ustedes les lanzó, yo que sé tienen 10 MB, ok ustedes van a poner la mitad que serían aquí 5 MB pero si su internet es de 20 MB, ok que les lanzó en el Speed Test ok, 20 MB de descarga ok, digo sobre eso no carga, sino descarga ustedes van a poner entre 10 y 15 ok, depende no les digo que pongan todo lo que tienen ok, ejemplo, tienen 20 y ponen 20 no les recomiendo que hagan eso porque digamos que si otras personas están usando el internet en su casa pues les va a ir muy mal porque ustedes están sacando todo el internet aquí en GeForce Now entonces a las otras personas de su casa que lo están usando pues les va a ir un poquito mal si no sé, están viendo algún video o alguna serie pues les va a ir mal entonces lo mejor que ustedes pueden hacer es no ponerlo full si no dejar, yo que sé, unos 5 o 4 MB ustedes lo pueden poner en 17 ok, estos si tienen 20 MB pero si tienen 10 pues lo más recomendable es ponerlo en 5 o 7 MB ok, muy bien ya que tenemos esa parte ok, recuerden siempre la mitad de lo que tengan y si tienen menos de 5 pues lo dejan en el mínimo en este caso pues yo lo voy a dejar en el mínimo porque me sacó 3 MB y ya eso lo tenemos perfecto muy bien aquí en resolución normalmente yo creo que la mayoría creo que tiene la resolución más alta que es esta 1920x1080 o ustedes a veces ponen la resolución de su monitor exactamente pero yo les recomiendo que pongan 1280x720 porque es una resolución bastante aceptable y optimizada sinceramente que no les va a jalar tanta conexión de internet y además se les va a ver bastante bien les recomiendo que pongan esa resolución porque si va bastante bien pero si ustedes ven que les va muy fatal yo les recomiendo que la bajen aquí a 640 en ese caso ok si les va muy mal lo bajan aquí a 1376x640 si les va muy mal todavía y aquí en velocidad de fotogramas muchas personas pues les gusta jugar a 60 otras a 30 depende si tienen un internet muy bueno ejemplo de 20 MB o 30 MB y ustedes lo pusieron en 17 MB que no es lo completo lo pueden poner en 60 si tienen pues esos MB 20 o 30 y ustedes van probando si les va muy bien o les va muy mal lo dejan en 30 yo les recomiendo que lo dejen en 30 porque normalmente 60 es para jugar muy 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 bien pero a la vez nos va a quitar mucha conexión y la verdad es que 30 pues se ve bastante bien 30 FPS fijos que nos va a dar el GeForce Now bastante aceptables y el V-Sync que muchas personas creo que no lo conocen y otras si pero ya más o menos les doy una pequeña explicación muy bien el V-Sync prácticamente es para que se te vea como que un poquito más bonito entonces si lo pones desactivado a veces se te pueden poner unas rayas pero a veces ni las notas entonces pues es a veces que se te ponen yo les recomiendo que lo dejen desactivado porque no es necesario activarlo si quieres que te vaya un poquito más fluido y este ajuste tan importante es ustedes lo ven así como que no pasa nada si lo desactivo o si lo activo pues este ajuste es muy importante porque a veces te puede ayudar mucho o a veces no yo les recomiendo que ejemplo cuando vayan a jugar algún juego lo pongan en este caso activenlo y juegan algún juego si ven ustedes ven que les va un poquito mal lo desactivan y vuelven a probar ese juego y si ven que les va bien pues lo dejan así es de probar y a ver como les va tanto desactivado como activado muy bien esta parte la tenemos bien si quieren pueden copiar toda la configuración que tengo porque es la mejor y está bastante optimizada y es también súper recomendable esta es la mejor configuración para jugar a GeForce Now con una velocidad de menos de 5 MB muy bien ya concluido con la configuración de transmisión bueno de calidad de transmisión les voy a dar otros tips así que vamos vamos a ir al escritorio tiene que tener el GeForce Now aquí y lo que vamos a hacer es darle clic derecho le vamos a dar ahora propiedades y buscamos aquí la pestañita de compatibilidad muy bien ustedes tendrán esta opción desactivada y la van a activar ejecutar este programa como administrador la activan le dan aplicar aceptar esto lo que va a hacer es que cada vez que abramos GeForce Now ya va a estar predeterminado para que abra como administrador y va a fijar todos los recursos al programa que sería GeForce Now y esto ayuda un poquito la verdad muy bien después de esto les recomiendo que también hagan este tip que es bastante recomendable le vamos a dar otra vez clic derecho y le vamos a dar a abrir ubicación del archivo es la tercera pestañita opción muy bien y les va a salir van a buscar donde dice GeForce Now punto json muy bien y ustedes le dan clic derecho y le dan abrir les va a salir esta pesta este blog de notas muy bien y van a buscar esto se llama nbsdl ioit configurable y está en falso en falso y ustedes lo van a poner en true esto es la entrada del ratón si juegan prácticamente todos los juegos con el ratón y teclado ejemplo fortnite creo que la mayoría juega con teclado y ratón a fortnite en geforce now entonces esto es súper recomendable como para para dismover un poquito el input lag y van a ponerlo en true inactivado muy bien ya después de esto vamos a irnos arriba es la primera pestañita ok se llama nb gfn acelerator y la mayoría creo que siempre vienen dx11 que es el direct 11 más reciente y más optimizado porque el 12 todavía está como en beta más o menos entonces si lo tienen en direct 11 no les recomiendo que pongan ese porque digamos que se va a ver como que muy bonito y todo eso entonces yo les recomiendo que pongan direct 9 o el direct 10 ok pero lo más recomendable si tienen un internet muy malo es que pongan opengele que ayuda bastante también opengele recuerden si tienen un internet más o menos medio lo pueden dejar en direct 10 y si tienen uno más o menos pasable lo dejan en direct 9 y si tienen uno por lo menos el mío que no cumple ni con el mínimo de geforce now pues lo pueden dejar en opengele que ayuda bastante y después de esto le van a dar a aquí a ver archivo y le dan guardar muy importante que guarden ok después de hacer eso chicos vamos a pulsar la tecla windows más r y aquí vamos a poner porcentaje ok después porcentaje después ponen temp así como lo ven y le vamos a dar aquí a aceptar estos son todos los archivos caché que es muy recomendable que también los borren todos van a pulsar la tecla control más e se va a seleccionar todo y le damos clic derecho eliminar algunos no se van a eliminar ok le dan aquí marcan esta flechita y le dan omitir y se les va a borrar todo después otra vez vuelven a pulsar tecla windows más r y aquí van a poner únicamente temp sin el porcentaje le vamos a dar a aceptar y borramos esto también eliminar y ya con esto hemos liberado la caché muy bien vamos a también hacer otra opción más vamos a pulsar la tecla windows más r y van a poner cmd y aquí vamos a escribir ip config con g slash flush dns todos estos comandos que estamos usando se los voy a dejar abajo en el comentario fijado para que los usen y así sea un poquito más rápido para que ustedes copien y peguen nada más le damos enter y configuración de ip de windows esto va a ser que pues le veremos un poquito de caché en nuestro en nuestra ip de internet la conexión que usamos siempre y es recomendable que esto lo hagan no sé cada cierto tiempo una vez a la semana dos veces a la semana si usan mucho la pc esas serían todas las configuraciones que yo les recomiendo poner en el geforce now si les van a ayudar pruebenlas si tienen algún error me avisan por los comentarios aunque no les debería lanzar ningún error son configuraciones muy muy recomendables para mantener un poquito más ese ping en geforce now bajo y que les vaya un poquito más fluido en todos los juegos y también quiero que me pongan por los comentarios si quieren que sortee alguna cuenta con el pack este bueno con la membresía de prioridad que es la nueva membresía que ha sacado geforce now no hace mucho y quiero que me digan si bueno quieren algún sorteo de eso próximamente en el futuro o si más bien quieren un sorteo de pavos y chicos yo me despido espero que les haya gustado mucho este video que les funcionen todas las configuraciones las opciones los tips para mejorar el geforce now un poquito y muchas gracias por todo el apoyo yo me despido hasta el próximo video adiós cuídense mucho chau